Hola chiquillos y chiquillas, chicos y chicas Estamos en un nuevo módulo, vamos en el módulo número 4 Y hoy día vamos a ver árboles Como les dije la vez anterior, estamos cada vez trabajando más lento Haciendo pequeñas ilustraciones en las cuales ustedes van a poder ir aprendiendo A los más chiquititos y también a los más jóvenes Les cuento también que si de repente no les gusta el dibujo que estamos haciendo Ustedes pueden modificarlo, pueden usar la imaginación y la creatividad Porque esa es la idea, cuando uno se imagina algo y supongamos que yo te estoy haciendo algún detalle de algo Y se te ocurre otra cosa, dale, trata de hacerlo porque es súper importante Primero que nada, voy a tener mis lápices de colores de día ¿Por qué? Porque vamos a dibujar y vamos a pintar con lápices de colores Hoy día vamos a hablar de los árboles Vamos a empezar a diseñar árboles Como los árboles son verdes, en vez de ocupar lápiz grafito Yo voy a ocupar el verde porque también nos sirve Y a veces a muchos dibujantes les gustan los colores Entonces vamos a hacer árboles Pero también como estamos viendo la parte de la figura geométrica Yo voy a hacer unos bocetos con figura geométrica Y así vamos a ir haciendo distintos tipos de árboles Cosa que después vamos a hacer un árbol grande ¿Ok? Comenzamos Parto con el triángulo ¿Se acuerdan? Como hemos practicado Ya los triángulos ya nos quedan un poquito mejor Vamos a marcarlo bien Ojalá para que tú lo puedas ver Tú el lápiz grafito lo puedes hacer más o menos Más suave Cosa que tú lo veas Pero después para que no te cueste tanto borrar Fíjate tú que acá vamos a hacer un óvalo Y fíjate Vamos a ocupar este tipo de rombo ahí Y vamos a hacer la ramita Yo igual lo voy a pasar chicos después a tinta ¿Verdad? Porque estamos haciendo un boceto ahora Vamos a hacer esto Y puedo hacer esto Y esto Fíjense Nuevamente hago el tronco Más ancho abajo acuérdense Porque generalmente Los árboles van creciendo Y La parte de abajo es más robusta ¿Cierto? Vamos a hacer una línea De la superficie de los árboles Existen muchas formas de árboles ¿Cierto? Entonces tú también puedes Ver algún árbol que tenga tu casa Y lo puedes imitar Pero siempre traduce esto en figuras geométricas Si tú ves el árbol El árbol tiene una forma geométrica Entonces eso es lo que tienes que hacer ahora ¿Ya? Traducirlo todo en forma geométrica Yo hice ahí un triángulo ancho Ahora vamos a hacer un triángulo más alargado Alargado Ok Super bien Yo también puedo cambiar un poco Del color del lápiz Para poder dibujar Voy a seguir haciendo árboles Voy a hacer el suelo nuevamente Recuerden que ustedes pueden paralizar el video Si notan que yo voy muy rápido Paralicen el video Y así pueden trabajar tranquilamente A veces nosotros no medimos bien El tiempo Estoy aplicando un achurado rápido Ahí no A ver ¿Ven? Los árboles también Algunos son muy Chuecos a veces Por el crecimiento Y Vamos a hacer Los bonsai También son súper bonitos Con esto tengo Los primeros bocetos Que los vamos a dejar así Solamente ustedes Los pueden pasar a tinta Si quieren Recuerden que pueden ocupar Un plumón Un charpi O un tiralíneas Como ustedes deseen Y pueden marcar Con más detalles Pero esto les sirve Como referencia Para construir árboles Con figuras geométricas Yo hoy día estoy dibujando Una croquera ¿Cierto? Entonces voy a dar vuelta A la página Recuerden que tengo esta página Que está sucia Con pintitas Para que no manche la otra Esta que está limpia Generalmente a veces Muchos niños dibujan Y se les pasa al otro lado Y queda sucia la hoja Yo La idea mía También en el oficio Oficio se le llama Cuando tú Mantienes la hojita estiradita Y no la doblas ¿Ya? Eso es lo más importante También pueden reciclar hojas Chiquillos Lo más importante Es el reciclaje No pedirle A los papás Que les compren De repente Hay hojas Que están Ocupadas por el otro lado De la impresora O texto Que tu papá Quizás o tu mamá Usaron en el computador Y al otro lado Está en blanco Y les sirve Para ocupar Eso para dibujar ¿Ok? Ahora Voy a ocupar Un plomón directamente Para que ustedes Lo vean mucho mejor Voy a poner La croquera En la Formato vertical Puede ser ¿Ok? Y vamos a hacer Un dibujo como este Fíjate Que después Se lo voy a dejar Aquí está Recién comenzado Un estudio Pero fíjate Lo que vamos a hacer Acá Mira como se dibuja Este Bonito Hago eso Fíjate bien Me voy hacia arriba Es como una serpiente ¿Cierto? Y hago esto Y me voy hacia arriba Y así ¿Ves? Tú vas Haciendo la rama Luego puedes hacer La otra Y la vas haciendo De la rama ¿Viste? No es tan difícil ¿Cierto? Ahí hacemos otro Ok Entonces Yo te propongo Que este es muy parecido Al que está aquí Mira Y lo voy a hacer rápidamente Esto así ¿Ves? Tú le das Otra forma Y luego Después de esto Yo te voy a dar Varios resultados Vas a ver Van a ver unos dibujos Como de dos minutos Cada uno En la cual Tú puedes ver El video Y puedes paralizar En la forma Que tú quieras hacer Que van a ser estos ¿Ya? Vamos a poner este dibujo Que también lo hizo un alumno ¿Ya? Con todos los dibujitos Y tú lo puedes pintar Puedes poner Monito entremedio Puedes pintar así Con lápiz de colores Este también lo hizo Otro alumno No están terminados Chiquillos Porque ellos están Marcando acá Con el lápiz De color verde Es una forma En zig zag Que es un achurado ¿Ves? Y se pinta esto también Con un poquito de acuarela Si quieres O lápiz de colores Y también te vamos a dejar ese Para que tú lo termines Pero son puras espirales Con lápices de colores ¿Les parece? ¿Estamos ok? Bueno Nos despedimos Con mi amigo Y ojalá que Les resulte todo bien Así que Espérense un ratito Y Van a seguir Con estas imágenes Que les vamos a colocar Y ustedes pueden copiar La forma que ustedes deseen ¿Ok? Recuerden Practicar siempre El lápiz de color Para hacer de grabaciones Que te va a servir Como un ejemplo Técnico ¿Ok? Nos vemos Así que esperen Estas imágenes Y Practiquen en su casa Te va a servir Gracias por ver el video. 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 Gracias.